Sí, sí, le estaba platicando a mi esposo, le dije, es que, no, le dije, íbamos demasiado a travesuras a hacer shows, o sea, eran 10, 12 veces a la semana en diferentes sucursales, a veces iba a la mañana una, me iba a otra, un día me tocó ir a las tres fiestas que tenía, las tres eran en travesuras. Oye, y los que se dedican a hacer la parodia o la, ¿cómo la podemos llamar? El show pirata. Pues sí, ¿no tienen los derechos? ¿Es un show pirata? Bueno, ¿qué es un show pirata? Porque eso de que homenaje y tributo, a ver, tributo no me he muerto, homenaje, pues, ok, está bien, el homenaje lo puedo aceptar porque también admiran el trabajo, pero ¿es piratería? ¿Nunca hubo un permiso de Beli? Algunos sí, sí, pero por ejemplo fue en tres grupos nada más. Porque resulta que todo el mundo... Todos tenían permiso, no, no es cierto, eran tres grupos nada más, era fial, dulces y mega fantástico, nada más. Porque sí me acuerdo que te decía, somos los autorizados, pero empezaron dos, tres y luego ya eran 20 autorizados por Beli, no. No, nada más ellos. ¿Y quitaste esa autorización a raíz de la Beli golpeadora? A raíz de lo que la chica le dio el golpe al niño. ¿Te enojaste? Sí me enojé mucho porque no cuidan la imagen, no la cuidan, tienen que cuidar la imagen. Si te estoy autorizando un show, pues tienes que cuidar la imagen. Y independientemente de lo que ella haga con su hijo, no, pero te grabaron y estás vestida como yo. Y mucha gente pensaba que era yo, porque como la tomaron de atrás, o sea, lleva en el asiento adelante y el niño aquí, la graban de acá atrás. Entonces al voltear, si la gente que no se fija, pues pensaba que era yo, pero no era yo, era ella. Entonces se quita la, dije ya, no va a haber autorizados. Sí, te pueden echar a perder una carrera que has cuidado con tus sueños. Claro, y yo cuido mucho mi imagen y siempre trato de tratar bien a toda la gente en las medidas de mis posibilidades y pues no, ese no está padre. ¿Hablaste con ella? No, habló mi hermano con el hermano y pues ya se disculpó con él. Ok. Y ya. Ahorita no hay ningún show autorizado. No hay ninguno show autorizado, el único show que está autorizado es el show de Beto Fiesta, que es el que está ahorita trabajando, que son mis muchachos. Ellos son los que están trabajando ahorita, que es las botargas originales, los pozos originales, todos originales. En Monterrey. En Monterrey. ¿Y tú cuándo regresas a los shows? Pues mira, te voy a decir por qué yo dejé de hacer shows, tenía demasiado trabajo, gracias a Dios, se viene lo de la gira, entonces imagínate, gira y piñatas, ya no podía más, estaba ya muy cansada, ya estaba así como que ya, fue muy pesado. Entonces, en el 2019 terminé de hacer las fiestas, porque dije ya en el 2020 me voy a dedicar nada más a la gira, porque la gira venía muy pesada, tenía muchas fechas, entonces dije ya no me voy a comprometer porque sí voy a tronar. Entonces, dejo de hacer las fiestas, empezamos la gira enero, febrero y marzo se viene la pandemia. Ahora sí, no hay piñatas, querías descansar, pues ándale, descanse. Y así pasó. También se va bien. Entonces ahorita sí me han pedido que haga piñatas, pero como yo no sé cuándo voy a regresar a hacer la gira, no me quiero comprometer, porque si de repente, órale, en agosto, o sea, hay ciudades en las que sí están ya abriendo teatros, pero en algunas todavía no infantil. Sí, entonces yo no sé cuándo voy a arrancar. Ya, ya van a regresar a clases. Pues esperemos que sí, por eso yo no me he comprometido a hacer shows infantiles, por esa razón. Ok. ¿Extrañas? Claro, muchísimo. Ya, o sea, el día que voy a grabar voy así como que ¡guau!, voy a grabar. Porque grabamos cada semana o cada 15 días, depende cómo vayamos con el rol de trabajo, pero sí, sí se extraña mucho. ¡Gracias!